Damas y caballeros, audiencia del canal 21, les saluda el servidor Víctor Rodríguez Trujillo para llevarles esta noticia en este lunes 6 de febrero del año 2012, cuando nos trasladábamos nosotros hasta la ciudad de Toluca, más o menos pasando ya la desviación a Valle de Bravo, pues nos cayó una sorpresiva granizada, que inmediatamente después del granizo, le cayeron unas pelotas como de béisbol, empezó a caer copos de nieve, fue un espectáculo pues que muy raro a la vez se ve aquí en estos territorios, hemos sido o hemos estado presentes por ahí cuando ha pasado cerca de las lomas por allá del volcán, pero en lo particular a su servidor nunca le había tocado este fenómeno, se empezaron ahí los autos un poco más lentos, tendían a detenerse algunos, o sea como que se espantaban, tenían miedo a los resbalones, pero fue un espectáculo muy bonito, mucha gente se paraba a jugar con la nieve, casi hasta llegar cerca del mapa, como le decimos, pues definitivamente la circulación quedó detenida, ahorita aquí en este tramo vamos en quinta ya de San Francisco Oxtotilpan, y ya pues posteriormente nos detuvimos completamente y mejor optamos por tomar el camino de regreso para darle por Valle de Bravo, este espectáculo tan bonito, bueno bonito para uno pues que no lo ve tan seguido, cuando vivíamos como decía una paisana mía ahí de Palomar Chico allá en Chicago, pues seguido veía esto, pero ahora por aquí pues es raro verlo, ojalá que por ahí a muchos que venían ya de regreso de este largo puente acá en el sur del Estado de México, les ha tocado ver este bonito espectáculo que nos ofreció la naturaleza, la madre naturaleza acá en el sur del Estado de México. ¡Gracias por ver el video! Con estas bellas imágenes se despide de ustedes su servidor Víctor Rodríguez Trujillo, que no les dice adiós sino hasta pronto, espero que les haya gustado estas escenas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!